Como Presidenta de la Comisión de Salud de la Legislatura, estamos con el problema del dengue. ¿Existe posibilidades de que se declare la emergencia sanitaria en Tucumán? Bueno, nosotros desde la Comisión de Salud, obviamente que seguimos muy preocupados con el tema del dengue y esto nos tiene que preocupar a todos. Nosotros hemos invitado a la legislatura al Ministro Jedrin con todo su equipo para que nos informen cuál es la situación en la provincia de Tucumán. El Ministro Jedrin ha sido muy sincero y nos ha manifestado que lamentablemente el dengue se va a quedar por varios tiempos en la provincia de Tucumán como en toda la región noroeste que es una de las principales, la de mayor número de casos de dengue se ha dado en la provincia de Tucumán. Desde la legislatura le hemos dicho al Ministro que van a tener todas las reglamentas legales que necesite, incluida el tema de la emergencia sanitaria por el tema del dengue, como sé que ya lo han hecho muchas provincias o como lo ha hecho ya el propio San Miguel de Tucumán que ha declarado la emergencia sanitaria. El Ministro Jedrin nos ha manifestado que por ahora se estaban haciendo intensas campañas de prevención en los medios, en las escuelas, y que ellos iban a evaluar si era necesario o no declarar la emergencia sanitaria. Ellos saben que en este tema es una política de Estado, o sea, acá no hay partidismo, nosotros velamos por el bien de la comunidad tucumana y en esto tanto oficialismo como oposición nos hemos puesto de acuerdo. La legislatura está a disposición para las herramientas legales que necesite el Ejecutivo y sobre todo el Ministerio de Salud, que en este caso es el que encabeza con un comité el seguimiento de la enfermedad de dengue. Lo que yo quiero aprovechar para la comunidad, porque no solamente es el mensaje de la fumigación, que es muy importante, sino sobre todo evitar, porque la fumigación mata al mosquito adulto, entonces lo que nosotros tenemos que evitar, el mensaje es evitar residuos con agua. ¿Cómo se hace eso? Muy fácilmente, sacando el agua de todos los residuos, sacando todos los cacharros y si por ahí necesitamos un recipiente con agua, cuando ya se deje de utilizar, darlo vuelta, ponerlo al revés a los residuos con agua. Esto es muy importante y además esto tiene que ver con la solidaridad, porque no solamente nosotros tenemos que ver nuestra casa, sino también desde el Ejecutivo Municipal, los Intendentes, los Delegados Comunales tienen también la obligación de retirar la basura que está en la vereda de nuestras casas. Y continuar con esta campaña de prevención, no solamente con el uso de repelentes, sino también creo que la gente está muy sensibilizada, creo que tiene información, pero todavía nos falta cambio de hábitos y cambios de conductas que todavía hemos visto, que la gente se resiste, por ejemplo, a retirar todos los, nosotros decimos acá en el Horte, los cachivaches que tenemos en el fondo de nuestra casa. Y no tenemos mucho cuidado con el tema del agua, con agua estancada, que es donde se deposita la larva, que es lo que va a dar al mosquito del dengue. Entonces, aprovecho esta oportunidad para dar este mensaje que continuamos teniendo mucha precaución con este tema, sin llegar a alarmar, pero sí decir la verdad. El dengue ha llegado a la provincia de Tucumán y vamos a tener por mucho tiempo más. Ahora, una de las preocupaciones también es el desborde de los hospitales, como sucedió con Provincia del Chaco, ante el aumento del número de casos o de gente con síntomas, se está produciendo ya una saturación en la atención de varios hospitales. De hecho, ayer en el Hospital Avellaneda hubo aparentemente una falta de atención ante la cantidad de gente. ¿Qué es necesario hacer en estos casos? ¿Aumentar la cantidad de médicos? ¿Qué se puede hacer? Bueno, nosotros le hemos planteado también al Ministro esta misma pregunta y sobre todo en el Sistema Sanitario Provincial, tanto en hospitales como en CAPS, están capacitados para recibir, es decir, si la persona tiene un dispensario cerca, también se puede llegar al dispensario, no solamente en los hospitales. Y el Ministro nos ha manifestado también que tenemos un equipo capacitado de especialistas que han estado en Tartagal, que han estado en Chaco y que obviamente tienen mucha experiencia en este tema para tratar, no solamente los numerosos casos, sino para tratar y esperamos que no suceda en los casos más graves de dengue, como es el hemorrágico. Entonces, Tucumán está preparado con médicos capacitados y lo que le digo a la persona es que ante los primeros síntomas, si ven que hay mucha gente en hospitales que se lleguen a los dispensarios, el Ciprosa tiene la cantidad suficiente de médicos, por ahí es necesario ampliar el horario de atención, que se lo voy a transmitir al Ministro para que no toda la gente se atosigue a la mañana, que es como un cuello de botella, sino que también el ciudadano tiene que saber que puede concurrir a la tarde y va a ser atendido. Lo importante es que se llegue al dispensario o al hospital ante los primeros síntomas que puede tener y la otra cosa que también quiero dejar tranquilidad es que el Ministro nos ha manifestado que en cuanto a medicación tenemos stock que tiene que ver con los remedios que se necesitan para esta enfermedad y la novedad también es que la farmacia oficial va a comenzar a confeccionar repelentes porque también notamos que había como una falta de stock en los temas de repelentes, entonces la farmacia oficial va a comenzar a tener, a hacer repelentes para ser distribuidos en los dispensarios y en los hospitales para gente de escasos recursos.